Representantes de diferentes instituciones como la Autoridad Nacional del Agua, Provías Nacional, Electro Oriente y Municipalidad Distrital de La Habana de Chilcayo constataron que familias han construido viviendas invadiendo terrenos de faja servidumbre que corresponde a canal de riego por la vía de evitamiento. Zona de Lagarto Cocha, algunas propiedades han sido levantadas junto al canal, hecho que está prohibido. Viviendas que están ubicadas en faja de servidumbre, ¿no? Deja de mencionarles que dentro de las autoridades competentes invitadas para la inspección del día de hoy fue Provías Nacional, mediante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Electro Oriente como una institución que brinde el servicio de electricidad y existe red de distribución de media tensión de 10 KB en este sector. Al mismo tiempo también ha sido invitada la Autoridad Nacional del Agua porque existe un canal de riego y tiene también un derecho de servidumbre de 2 metros al margen izquierdo y 4 metros de margen derecho. Entonces, bajo esas circunstancias y como gobierno local viendo la realidad de que existen construcciones de concreto armado, donde no se vienen respetando la distancia mínima de seguridad que debería existir frente a un tendido eléctrico, ¿no? Dijo que estas familias no solo corren el riesgo inminente junto a los pozos de energía eléctrica, sino también han invadido gran parte de terrenos públicos y han construido sin autorización alguna. El área de catastro de la municipalidad viene haciendo mediciones correspondientes en un promedio de más de 300 metros desde el inicio hasta la parte final, donde se está percatando que el derecho de servidumbre de Provías Nacional, que son 25 metros ambos márgenes, se viene dando que la mayoría de este derecho de servidumbre viene en la mitad de las construcciones de viviendas que existen, ¿no? Y también están ubicados dentro, estas viviendas están ubicadas dentro del derecho de servidumbre de Electro Oriente, que son 6 metros desde el eje central por ambos lados. Y también, también tenemos el canal de río que está en la parte de atrás de las construcciones, donde también tiene un derecho de servidumbre, por lo cual se está constatando que este canal de río también está expuesto a que como estas viviendas no tienen ningún permiso de construcción y la ingeniera de catastro se va a recalcar que tampoco les va a dar un permiso correspondiente de construcción, lo cual están atentando contra un recurso hídrico, ya sea por descargas de residuos sólidos o por descargas de aguas residuales, porque ya vienen viviendo algunas personas. El funcionario dijo que lo primero que era es notificarles pacíficamente, luego las instituciones afectadas tomarán las medidas legales correspondientes. En el día de hoy se va a proceder a realizar una notificación de tres viviendas identificadas que no se viene respetando la faja marginal del canal de riego, por lo cual, como ellos tienen un derecho de servidumbre, es nuestra responsabilidad notificarlo. Se hace una notificación preventiva para que los señores de manera voluntaria lo retiren. Ahora, con respecto a Electro Oriente. Respecto a las viviendas que están bajo de un tendido eléctrico, se ha coordinado con Electro Oriente que ellos nos presenten un informe donde se hace conocer como una empresa que brinde este servicio, tiene su responsabilidad de hacer de conocimiento a Ocinermin, como un ente supervisor de lo que es de Energía y Minas, del Ministerio de Energía y Minas. Ocinermin tiene que pronunciarse. Tiene que pronunciarse para ver, inclusive, paralizar algunas construcciones que están frente a un riesgo eléctrico. De por medio, frente a eso, también quisiéramos que ellos también tomen en cuenta y hacer respetar sus derechos de servidumbre que existen. Porque el riesgo que está más expuesto a estas personas o terceros que han comprado terrenos de posibles posesionarios anteriormente, pues es necesario que también hagan respetar su derecho de servidumbre. Por su parte, uno de los ocupantes de Faja Marginal dijo que el terreno compró por 100 soles, que le dieron un documento de posesión del lugar donde vive, pero no entendía por qué tantas inspecciones si ellos pagan autovalúo al municipio bandino. Yo le he comprado cuando ya estaban invadidos. A mí me cuesta 100 soles el terrenito. ¿Cien soles? ¿Por cien soles compraste? No, pero yo en total he pagado como 600 soles. ¿Qué dimensiones del terreno le han dicho que va a ocupar usted? No, solamente, yo ya, a mí ya no me mira bien la, 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 la abogada porque ya no le pago, pues ahí porque yo sé que el premio es del señor, este, Romero, porque él tiene, este, está registrado en la Sunara, ahí está, y por eso, pues a mí me han dicho que me van a venir a votar porque ya, dice que la señora Rosa ya compró de dos terrenos, la señora Rosa fue a salvo, No, yo no he comprado, yo, 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 solamente yo tengo ahí la, lo que me ha dado el señor Romero, unos documentos y, y lo que sacaba de la policía, mi constancia de que estoy viviendo acá. ¿En posesión? Sí, nada más. ¿Qué tipo de documento le dio el señor Romero? Ahí le tengo con la señorita el documento, ahí está, la, está revisando. Bueno, en todo caso, este, hoy día se ha hecho esta inspección por parte de las autoridades, ¿qué opinan de esta inspección? ¿Qué le han dicho en todo caso? No, ahorita no, 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 está bueno, está bueno la inspección, pero deben actuar ustedes también como es debido, porque si la, si han pagado la, la autovaluación el municipio, entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuántas personas se están pagando su autovaluación? No, 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 es global, global es ese autovaluación, se le paga la, a la, le hemos dado a las, a las doctoras. No, 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 eso sí no lo sé. ¿Pero si están pagando los autovaluaciones? Sí han pagado, sí han pagado, globalizado todo, 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 porque todo está lleno ahorita la, la abogada. No, 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 no Gracias por ver el video.